Música Pues muy buenos días a todos y empezamos una nueva semana a juicio, un nuevo visto para sentencia. Esta semana ha sido complicadita, la empezamos ya el lunes. El lunes hablábamos del chantaje que tienen Marruecos con España, que no tenemos claro qué es lo que tienen Marruecos sobre España, no sobre España, probablemente sobre Pedro Sánchez, para que haya cambiado de opinión sobre el Sáhara, para que ahora no aparezca la carta esa famosa, etcétera, etcétera. Tiene que ser algo lo suficientemente complicado como para que a Pedro Sánchez le compense todo el coste político que está asumiendo con tal de que no salga a la luz. Fue bastante curioso todo lo que pasó esta semana y lo que está comentando la gente. Luego por la tarde tuvimos una entrevista a Marcos Franco, es casualidad que se apellide como yo, bueno, es mi hermano, que es el secretario general del SUB del Sindicato Unificado de Policía aquí en Coruña. Ha habido elecciones al Sindicato de la Policía y el SUB ha ganado. Ha pasado de tener dos representantes a cuatro y el que antes era el mayoritario, Jupol, ha pasado de ocho a tres y uno que iba en coalición con ellos, bueno, pues al final suman cuatro. Enhorabuena a la gente del SUB que ha subido mucho, ha conseguido la confianza de los policías de España y serán los mayoritarios en la mesa laboral de la policía. Así que eso, muchas felicidades a la gente del SUB. El martes estuvimos hablando de la torpeza que estaba cometiendo Guardiola en Extremadura y también, bueno, el Vox al escalar de esa manera toda la situación, ¿no? Decíamos aquí que habría que llegar a un acuerdo, han llegado, han llegado ayer, viernes, pero lo que producía, lo que produjo todo esto es que hayamos perdido 15 días de pre-campaña en vez de estar hablando de las barbaridades que ha hecho Pedro Sánchez, en vez de estar hablando de, pues esto de Marruecos, en vez de estar hablando de la ley trans, de la ley de solo si es y de los violadores que salen a la calle, de todas estas historias, en vez de hablar de todo esto, estábamos hablando de que si no vamos a regalar nuestros votos, de que si no estoy de acuerdo con Vox, que si tal, al final vais a tener que llegar a un acuerdo y así fue, al final así fue, pero bueno, parece que ha habido un cambio de postura y que las cosas se están arreglando. Esto ha supuesto un cost, sin ninguna duda, tanto para el PP como para Vox. No se pueden hacer esas distracciones cuando lo tienes todo a tu favor y cuando la ola, solo tienes que surfearla para llegar a Moncloa. El miércoles tuvimos, bueno, pues la historia de la presidenta de las Cortes Valencianas, que es una señora, a la que llaman que es ultracatólica, que dime tú qué es un ultracatólico, no sé si puede haber ultragnósticos, ultra ateos o ultramusulmanes, no tengo ni idea, pero vamos, que era la representante de Acteoir en la Comunidad Valenciana, que, bueno, pues es el sector que parece que es el que se está imponiendo ahora en Vox. Siempre decían que había dos almas dentro de Vox, un alma liberal y un alma Acteoir. Vamos a dejarlo ahí, que cada uno lo interprete como quiera. Bueno, pues parece que la corriente que se está imponiendo es la corriente Acteoir, por llamarlo de esa manera. Bueno, lo pusieron como anzuelo, yo creo, para que los periodistas progres picaran y picaron. Es decir, le están dando y dando y dando y dando a esta buena señora, que al final va a ser la presidenta de las Cortes, que no tiene ninguna labor ejecutiva ni nada por el estilo. Pero bueno, ya han pillado cacho y no lo van a soltar. Le van a sacar las declaraciones y le van a sacar absolutamente todo. Es curiosísimo como andan rebuscando en tweets antiguos de todo el mundo, pero esto también tiene su lógica. Cada vez que se acercan elecciones o cualquier cosa, Echenique borra 10.000 tweets, Monederos borra 20.000 tweets, etc. Bueno, pues estas cosas a lo mejor hay que aprender de la izquierda en su capacidad de manipulación, que lo hacen muy bien. El jueves estuvimos hablando de, bueno, de que Pedro Sánchez, por un lado, y Alberto Núñez Feijo fueron a divertirse a trancas y barrancas al hormiguero. Evidentemente parece que salió mucho mejor parado Alberto Núñez Feijo que Pedro Sánchez. Básicamente a Pedro Sánchez se le vio crispado, se le vio con la mandíbula en tensión, se le vio con un lenguaje corporal echándose hacia adelante, intentando comerse a Pablo Motos, intentando llevarle la entrevista, no respondiendo a nada y además cometió un error muy gordo. Cuando dejó un clip que le va a perseguir toda la campaña, cuando le preguntaban del sanchismo y el tío contestó, el sanchismo son mentiras, manipulación y maldad. O sea, ese clip le va a perseguir. Todos sabemos que no se refería a eso, que eso era quienes hablaban del sanchismo, se quería referir a quienes hablaban del sanchismo, pero bueno, ese clip fue un error brutal. Sin embargo Feijo se le vio muy nervioso al principio, tiene falta de tablas ante coliseos tan grandes, pero luego se le vio más o menos razonable, soltó alguna anécdota personal, se le vio, si tuvieras que comprar un coche de segunda mano, ¿a quién se lo comprarías? ¿A Pedro Sánchez o a Feijo? Pues evidentemente no, ahí salió reforzado. Si sumamos el que Feijo sale más o menos reforzado del hormiguero, el que ya se acabó toda la fiesta de la señora Guardiola y de Extremadura y de tal, pues bueno, pues parece que ya se van caminando la precampaña electoral y la campaña que va a venir después. Y el viernes tuvimos, en fin, algo bochornoso, que es a Susana Griso, que parece ser que es feminista fija discontinua, soltó una barbaridad que... Vamos a escucharla. Bien, buenos días, Erick, ¿qué tal? Hola, buenos días. Lo primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien. Esperadme, esta chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla. Si es como se dirige a su compañera, a la periodista que está en la calle, que esta señora no me interesa nada y no tengo ningún interés en verla. Pues nada, Susana, que al final eres lo que eres, eres producto de la burguesía carca y casposa de catalana, de esta del 3% y de todas estas historias. Tápate un poco y pide disculpas. Es lo mínimo que podrías hacer. La semana que viene va a ser intensa. Ya se ha anunciado también que el día 10, a las 10 de la noche, va a haber un debate entre Feijóo y Pedro Sánchez. Lo esperamos con ansia. Eso va a ser espectacular. Y poco más. Comentaros, bueno, el reto de los 10 kilómetros. Ayer ya corrí 5 kilómetros sin soltar los pulmones por la boca. Así que, bien, la cosa va bien. Para mis 51 años, para llevar menos de dos meses entrenando y para venir del sofá, el correr 5 kilómetros sin pisarme los pulmones, para mí es todo un logro. Así que creo que al mes de agosto podemos llegar, al mes de agosto o septiembre, a correr un 10 kilómetros. Para esto le tenemos que agradecer mucho su apoyo a Prozis. Ya sabéis, la marca de suplementos que patrocina el canal y que nos está ayudando en este reto, dándonos la suplementación que necesitamos para ello. La verdad es que estoy enormemente contento con cómo se están portando con nosotros. Os enseño lo que estoy tomando yo ahora mismo para correr esto, que a mis 51 años, me viene muy bien. Y es esto. Ahora mismo lo que estoy tomando, y aconsejado por la nutricionista de Prozis, es vitamina D3, que vienen unas cápsulas que están muy bien, muy fáciles de tragar, y que nos viene bien. Omega 3, ¿vale? Que también parece ser que es necesario para esto. Y magnesio. Esto se llama Joints, es para las articulaciones, y son las tres cositas que estoy tomando, junto con proteína de suero, todos los días después de entrenar, y estas cosas. Así que os seguiré manteniendo informados de la progresión, pero eso, partí de no poder correr más de cinco minutos, que así es como empecé, que me era imposible, correr 700 metros, a estar haciendo cinco kilómetros a un ritmo de seis minutos el kilómetro, es decir, a diez kilómetros por hora. Os seguiré manteniendo informados, y dadme ánimos en el cajón de comentarios, ¿vale? Dadme ánimos, los consejos que me queráis dar también serán bienvenidos, y ya sabéis, dadle like si os ha gustado el vídeo, compartid el vídeo, y suscribíos al canal, que nos hace mucha ilusión. Y si ya nos queréis ayudar más, y creéis que este contenido es necesario, para el que hacemos, dadle al botón de unirse, que es muy poquito dinero al mes, lo de unirse de verdad es muy poquito dinero al mes, y a nosotros nos ayuda muchísimo. Comentaros que todas las mañanas estamos de ocho a diez de la mañana, en Twitch, en el canal de Pablo Franco Abogado, y después en Kik, ¿vale? Estamos empezando en Kik también, el canal es el mismo, Pablo Franco Abogado. Así que nos vemos, allí charlamos de lo que queráis. Un saludo, y hasta mañana. Quiero dar las gracias, sobre todo, a todos los ventrículos de la neurocracia, a todos los colaboradores, a todos los que se han unido al canal, porque hacéis viable este proyecto, y quiero dar las gracias también, a todos los que nos dan bits, y a todos los que están suscritos al canal de Twitch. Sin vosotros, esto, desde luego, no sería posible. Muchas gracias.